Guitarras El sol enciende mi sangre, no es tan cruzada el recuerdo De aquel curtido changuito que se quedó con el tiempo Olor a tierra mojada, más de gustito a poleo Qué linda la tardecita de mi pagosa se hagué yo Bajo la sombra de un tala, una tarde de silencio Deje mi nombre prendido en el tallo del recuerdo Y que venga la segunda Adentro El repique de un legüero me pinta todo el paisaje Del odmiterio del monte de leyendas y coraje Un duende carnavalero gritando en la Salamanca Besando un parche de fuego por esa litre de Santa Y esa luna santiagueña reflejando la añoranza Alumbrando los caminos, retoñando la esperanza Bajo la sombra de un tala, una tarde de silencio Deje mi nombre prendido en el tallo del recuerdo Deje mi nombre prendido en el tallo del recuerdo Deje mi nombre prendido en el tallo del recuerdo